Tic-tac No sufras, corazoncito, si te falta mi amor No llores, cariño mío, si te dicen que no Dile a Dios del cielo que nos haga volver De pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios No llores, corazoncito, cariño mío, no llores tanto Lo vemos a Dios y al cielo que mi cariño nunca te falte No llores, corazoncito, cariño mío, no llores tanto Lo vemos a Dios y al cielo que mi cariño nunca te falte Él 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 Gracias por ver el video